Es el primer contacto con el exterior que ha tenido Dani Alves después de 14 meses y 5 días en prisión. El futbolista se ha dirigido después a su casa en la provincia de Barcelona junto a su abogada y ambos han mantenido silencio ante las preguntas de los periodistas. En las asociaciones de mujeres y gran parte de la sociedad española la reacción ha sido prácticamente unánime. Un juez dictaminó que el futbolista violó a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Es una demostración de que la justicia además de ser muchas veces muy dura para las mujeres es también un privilegio para quien tiene dinero. No, no me parece bien porque si lo ha hecho que lo pague. Ahí es donde se cuenta que la gente que tiene el dinero independientemente de los delitos que cometa pueden salir por el dinero que tienen. Pero esta fiscal para la violencia de género rebate una opinión generalizada. Lo que importa es la pena que se ha impuesto en la sentencia, que son cuatro años y medio. Si fuese una persona que tiene unos recursos económicos muy diferentes a los que tiene este personaje famoso se hubiese tenido siempre en cuenta, sea quien sea, su capacidad económica. El futbolista ha tenido que entregar su pasaporte y debe presentarse en el juzgado todos los viernes. En esta ocasión Dani Alves no ha podido contar con la ayuda de Neymar Jr. El delantero ya puso en su momento los más de 160.000 dólares para indemnizar a la víctima pero ahora ha preferido mantenerse al margen y no abonar la fianza. Cuando la pasada semana la justicia habilitó la posibilidad de que Alves pudiera acogerse a la libertad provisional el entorno de la víctima mostró su rechazo. Para ella ha sido un jarro de agua fría y sobre todo el no poderle dar yo una explicación en términos legales porque yo soy abogada. La sentencia de cuatro años y medio de prisión para Dani Alves es firme pero no definitiva. La Fiscalía ha pedido aumentar la pena y su defensa la absolución. De la resolución de ambos recursos depende el futuro del brasileño. En Madrid, Carlos Marlaska, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.